Wow DJ Pera hosteando Summertime The Mistake Gordo Master Nigga Swing Málaga City fresqueando Pam Pam Llega el verano Y llegan los flow fresquitos aquí en Málaga Que envían los tenis por la chancla Summertime The Mistake La luz traga el agua que te va a hacer falta homie Fat man cuando escribe la prensa con el boli y extracción Y colen alergia a las flores El cielo de mi Siri hace que arranquen motores Siempre aun falla Vivo en el huel y con olor a playa El gato se observa desde la ventana Aquí los trapis están a la orden del día sin mirar nada Tiemblo al bloque El rey de los cloques The big smoker Pongo en tu vida ese ocre Veraniego y el azul del mar Sin ningún porqué Sin creerme son y creo que soy más bien rocketeer Volando del sur al norte en el track Trame lo difícil Si no hay sangre no hay gloria Le pongo luz a las minas de mori Al ritmo del club Incombustible Abro la libreta y se ponen firmes Firmo cada asesinato bajo el sol más increíble Así que alay pa' la calle Vacila Cambia los tenis por la zancla Que to' calla Uno de verde y mi janete Casi nada Casi nada Así vivo my summertime Así que alay pa' la calle Vacila Cambia los tenis por la zancla Que to' calla Uno de verde y mi janete Casi nada Así vivo my summertime Más de barrio que un tirachina Activo tus endorfinas El pan de higos cosa fina Quema ese marrón y cambia esa rutina Dame un papel largo y tag un best seller Como el de Fargo Son cuarenta los que traigo con el flow del diablo Quemando suela in my neighborhood Al ritmo de blue Fumo de goose Men in the moon Pureza como Robin food Extremo Cada vez que pillo un beat de liga sweet lo quemo Se te pone en los ojos de un lemú me hago un pleno Y es que esta mierda tiene chisa Y burbujea Yo no soy de billetes Soy Mazda presta correa Vamos metiendo en verea En la M al que se lo crea Real life barbacoa y cerveza fría en la zotea Refrescante Como un chapuzón en un día de terra Así el papa mierda al panorama nacional Gordo Masters El nombre que hoy aclama mi ciudad Deje la puerta de atrás Mi entrada es la principal Así que alay pa' la calle Basila Cambia los tenis por la sanca Que toca ya Uno de verde y mi janet Deje casi na' Así vivo my summertime Así que alay pa' la calle Basila Cambia los tenis por la sanca Que toca ya Uno de verde y mi janet Deje casi na' Así vivo my summertime Pusha mi bro Hay opción Siempre hay Sea pa' ver Sea pa' ver O pa' mal Fat pan Responde Pusha mi bro Hay opción Siempre hay Sea pa' ver O pa' mal Fat pan Responde Así que alay pa' la calle Basila Cambia los tenis por la sanca Que toca ya Uno de verde y mi janet Deje casi na' Así vivo my summertime Así que alay pa' la calle Basila Basila Cambia los tenis por la sanca Que toca ya Uno de verde y mi janet Deje casi na' Así vivo my summertime